A ella le gusta el reggaeton, bailando es una sensación Se escucha el ritmo y se menea, ea, se menea, menea, ea A ella le gusta el reggaeton, bailando es una sensación Se escucha el ritmo y se menea, ea, se menea, menea, ea Cusmini, mini, se menea, cusmini, mini, se menea, menea Felicen. Oye, esto es Pompelo. ¿Quién? 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 Yo quiero que se le sucederán con medidas. Quiero ponerle un procedimiento para mi vida. ¿Quién? Me voy a cofinar a toda la ruta. Vamos a celebrar que estamos ya por el bebé. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién se pesa? ¿Quién va a cambiar? ¿Quién se puede pasar? ¿Quién se puede pasar? ¿Quién se puede pasar? ¿Quién se puede pasar? La Vida ¡Vamos! 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 Fiesta, fiesta y me voy de fiesta. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!